¡Hola! Te doy la bienvenida a RocksGames y seguimos jugando a Conan Exiles. Ya ni sé lo que digo. Estamos aquí dándolo todo. Como podéis ver he mejorado, bueno he mejorado, he estado... Uy, ¿qué le pasa? Tiene sangre. Ah, es que me caí, me caí desde arriba, claro. A ver, a comer algo. He mejorado un poco la casa, bueno he mejorado, he terminado de un poquito la casa, que me quedaba por terminar cosas. Ahí está nuestro esclavo. A ver, os voy a mostrar más o menos lo que he avanzado. O sea, apenas nada, simplemente fuera de cámara he obtenido un poco más de material para completar la casa un poco más. Como podéis ver aquí ya tiene techo, pero aún me falta esta parte de aquí. He comprobado que al poner las escaleras con conocimientos como que no queda muy bien del todo. O sea, lo rehice un par de veces, bueno más de un par de veces. O sea, perdí bastante material. O sea, esta de aquí por ejemplo queda bien, pero aquí queda un agujero. O sea, queda un espacio. Es raro. Y ahí queda bien, pero ahí queda un espacio. O sea, es muy raro, no sé. Quería crear aquí, pues poner una... Una media valla o algo así se llama, ¿no? Una de estas que queda por la mitad. Y de momento creo que no... O sea, no sabía si dejar esto abierto, lo cerré, pero estaría bien que tuviera una especie de ventanita o algo, ¿no? Supongo que esto ya en opciones más avanzadas de construcción supongo que habrá más opciones, ¿no? Porque así queda como un poco cerrado. Crea un poco de agobio, pero bueno. Dejarlo abierto tampoco era plan. Vale, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Porque son muchas cosas las que nos queda por hacer. Me habéis dado muchos consejos. Soluciona unas cuantas dudas que tenía. Voy a dejar antes que nada las cosas que llevo encima. Que como siempre llevo 20.000 cosas encima. Voy a guardar todo. Vale, y el refuerzo de hierro ya se ha creado. Que el refuerzo de hierro yo lo quería porque he visto que ahora hay... Bueno, que puedo crear ya cajas más grandes. Pues está el aparador y el cofre grande. Estuve mirando, esto sí que lo miré en la propia wiki porque no sabía cuál es la diferencia entre uno y otro. Y resulta que los dos tienen la misma capacidad. Pero parece ser que si creas el cofre grande te da más experiencia que el aparador. Así que vamos a crear el cofre grande. Grande. Vale, nos hace falta 5 de refuerzo y hemos creado 10. O sea que perfecto. Y 15 de madera trabajada. Y la madera trabajada, esto sí que hace falta creo el banco de carpintero me parece. A ver que lo teníamos descubierto o no. Carpintero o no. Vale, pues vamos a descubrir el banco de carpintero. Aquí está. Que podemos crear madera trabajada. Vale, vamos a desbloquearlo. Vamos a buscar el banco de carpintero. Aquí está. Crear 400 de madera y 150 de piedra. Ok, no hay problema porque tenemos bastante. Tenemos bastantes recursos por suerte. Vale, creamos aquí el banco de carpintero. A 400, 400 de madera. A todo esto muchísimas gracias nuevamente. Pero muchísimas gracias a todos los que me dejáis vuestros consejos y vuestras recomendaciones. Y respuestas a todas mis dudas. Por muy absurdas que sean. Que sean. Tenéis muchísima paciencia. De verdad conmigo muchísimas gracias a todos de verdad. Y me hace súper feliz que os guste la verdad estos gameplays de Conan. Porque yo me lo paso genial jugando. Así que. Vale, ya tenemos el banco de carpintero. Vamos a guardar el resto de cosas aquí. Venga. Venga. Vale. Aquí está. Nos llevamos dos caldos de hueso. Vale. Pues a ver. El banco de carpintero. Que esto debe ocupar lo suyo, ¿no? Ahí va. Banco de carpintero. Yuhu. Bueno, no quedo muy allá. Pero vale. 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 Madera trabajada. 10 de madera. Vale. Y necesitamos... 15 de madera trabajada. Vale. Ah, vale. Que solo nos queda 8 de madera. Dios, con la cantidad. Con la cantidad de madera que tenía, de verdad. O sea, tenía una cantidad... Para hacer esto, vamos. Vale, pues venga. Corre. A buscar madera. Pero vamos a aprovechar. Y ya que voy a buscar madera, pues vamos a liarla por ahí. Vale. Ah, y otra cosa que quiero fabricar. Que me habéis dicho. Sí, 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 sí. Aquí esto. En el altar de Mitra. Puedo fabricar esto. Y esto le pego a un muerto. Bueno, le pego con ello... Sí, a un muerto. Y me da la ofrenda a Mitra. Vale. Y esto se fabrica con 5 de ramas y 10 de hierro. Vale. Eso sí que tenemos todo. Que tenemos un montonazo de hierro. Vale. A ver, vamos allá. Vamos a fabricar eso. Y a ver si ahora nos cargamos a alguien y... A ver. Crear. También supongo que se desgastará o algo así. Y esto de esencia persistente. No sé para qué es. Pero a ver si podemos obtener un corazón humano y carne humana inmaculada. Vale. Mientras esto se crea, vamos a ver el tema de las pociones. Porque una de las cosas que necesito para completar el viaje... Es crear una poción. Y esto supongo que tiene que haber algo, ¿no? Un caldero para el fuego. Un caldero para elaborar mezcla. Supongo que será esto, ¿no? Creador de pociones. Nivel 58. Ah, pues... Pues no sé. Extracto de aloe. Ah, esto también me lo habéis recomendado. Que sí que cree extracto de aloe. Porque me facilita la curación. Pues venga, pues voy a crear esto. Desbloquear. Y ahora vamos a ver cómo creo el caldero de fuego. Caldero de fuego. 50 de hierro, 20 de cordel. Vale. Creo que no tenemos problema también. Vamos a recoger esto ya. Bueno, pues voy a... Quiero pegarle a alguien, ¿eh? Quiero pegarle a alguien con el ang de Mitra. Vamos a crear... Ah, mira, sí que tengo madera. Pero vamos a... Dividir. Ahí está. Vamos a crear más gachas para ponérselas allí a nuestro esclavo. Y hemos dicho que hace falta hierro. Más hierro. Más hierro. Vale, pues aquí hierro. Y... Cordel. Y cordel sí que tenemos bastante. Pero si no fabricamos. A ver, tenemos guardado bastante cordel. No me acuerdo dónde. Vale, pues no. Parece que no tenemos cordel. Vale. Vamos a ver si puedo fabricar el cofre grande. 15 de madera trabajada. Vale, no. Espérate. 15. Vale, pues... Ah, con esto fabrico dos. No, espérate. Crear 10. Ah. Vale, vale, vale. Pues nada. Voy a dejar momentáneamente esto aquí. Y vamos a ir a por madera. Porque no nos llega. Por madera. Ah, por más madera y a por más cordel. Vale, pues necesitamos madera. A tope de madera y cordel. Bueno, no se ve nada. Ahí va. Me apetecía ir a visitar a... Es que no sé si debería ir por aquí. Porque por aquí sí que fue el principio. Y lo pasé así como muy rápido. Vamos a ir hacia aquí. Así. El puente roto este. Que lo hemos pasado muy rápido. Y seguramente nos hemos dejado cosas por ahí. Vamos a ir ahí. Campo otra vez. Ey, pero antes espérate. Vamos a beber un poco de agua. Ahí está. Ahora. Vamos. A ver si puedo darle a alguien con... Con el amuleto de Mitra este. Vale, hay una tipa. Ah, bueno, ahí hay otro tipo. Vale. Oye, oye, oye. Ala, la que se le ha dado ahí. Una hiena atacando a esos bichos. Los bichos de eso no atacan a... O sea, las obstrucciones no atacan a... A los de la trigo o qué. Uy, uy, uy. Ahí vienen los tres. Vean. ¡Hala! ¿Habéis visto? Toma. Vale, le ha dado al bicho el solito. Vale, a ver. Vamos a darle con esto. Venga. Vamos a recoger las cosas y ahora... Venga. Toma. Toma. Eh, espérate. Uy. ¿Me dio carne humana? Ah, pero no me dio la carne purificada. Ah, me dio esencia persistente. ¡Oh! Qué bueno. Vale, vamos a seguir. Pero no me dio... Ni el corazón. Bueno, debe ser aleatorio, ¿no? Lo típico. Como... Como cuando los animales te dan su cabeza. Vale, a ver. Hemos matado a esto. A ver, vamos a probar. A ver. A ver si nos da... Su corazón. Su corazón. A ver. Carne humana. Vale. Esencia. ¡Oh! Pues de momento no. Pero bueno, tenemos dos de esencia. A ver. Vamos a intentar con otro. Colina del corazón sangriento. Esto no lo había descubierto, eh. Ojo. Eh, tú. Baja. Uf. ¿A que no me das? Uy. Mira, no te esclavizo porque ahora mismo te necesito muerto, ¿eh? Porque si no... Cuatro son un poco mucho, ¿no? Uf. Alas y cuatro y la bestruz. ¿Y qué más? Venga. Todos aquí. Solo falta el cubadrilo. Toma. Uf. Sí. Al, ala. No me toques a mi cadáver, ¿eh? Bueno, es que contra varios es más difícil, ¿eh? Ahí está. Uf. Ahí, ahí. Menos mal que tengo mi super escudo. Su. Toma. Toma. Sí. Espérate un momento, tú. Ahora voy a por ti. Espérate un momento, ¿eh? Que no sé que me desaparezcan. Vale, carne humana. Que me desaparezcan las cosas, ¿eh? Buah, qué lío. Había uno aquí. Uf. Lleva ese exceso de carga. Pues mira. Uy. Voy a tirar la carne humana a esta, que... Yo lo que quiero es la carne de otro tipo. La carne especial, esa. Tú, señora con una espada. Espérate un momento, ¿eh? Ahora. Venga, ahora tú y yo podemos hablar. Vale. A ver, tú me vas a dar lo que quiero, el corazón. Guau, lleva ese exceso de carga. A ver, vamos a tirar... Tenía más carne humana por aquí, ¿no? Sí, aquí. Que esto total no quiero para nada. A ver, venga. No, de momento no me han dado carne purificada. Igual es que lo tengo que hacer con la esencia persistente o algo así. Bueno, iremos probando. Iremos probando, a ver. Vale. Ah, mira, si tengo un montón... Para hacer un montón de esto de corcel, pues voy a hacerlo. Aunque espera, no sé si pesa más. No sé lo que pesa más, la verdad. Bueno, a ver, voy a recoger por aquí. A ver si han dejado algo. A ver si tiene algún cofre o algo. El pude contra los cuatro. Lo cual me parece algo increíble. ¡Wala! Agua purificada. Garrote. Vallas. Vale, voy a recoger... A ver, recojo todo, pero voy a tirar, por ejemplo... Bueno, a ver, no puedo comer esta comida. Así no llevo tanto peso. Y el garrote como que lo voy a dejar, ¿no? Porque si no... A ver, me voy a comer esta comida. Ay, que voy lentico. Voy lenta. Ay, que lenta voy. Oye, me podrían haber dado alguna cosa de decoración, ¿eh? Que me molan esas cosillas que tienen ahí colgadas en los árboles. A ver, ¿qué hago? ¿Qué tiro? Ah, los bichos estos. Fuera. Ah, llevo exceso de carga. ¿Qué rollo? No sé qué tirar. Bueno, las flechas no las utilizo, así que... Fuera. Jo, aún así llevo exceso de carga. A ver, ¿y si como esto? Va, venga, tiro 57 de piedra. Qué penita. Vale, a ver, ¿hacia dónde estamos? Vale, por allá. Buah, he podido contra los cuatro. Me veo capaz de ir a por el jefe murciélago aquel que vimos ayer. ¿Esto era por aquí? Sí, es por ahí abajo. Llenas, por favor, no me vencáis a molestar. Que si me venís a molestar, os tendré que matar. Y si os mato, recogeré vuestra piel y entonces llevaré exceso de carga. No, 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 no. No te regeneres. Lo malo es que cuando atacan entre varias, como no les des de seguido a la misma. O al mismo, o lo que sea. A lo que te estoy atacando, se regenera. Ahí está. Vale, vamos a aprovechar y vamos a comer esto y así ya llevamos menos. Vale, ahora ya me conozco, claro. Ahora voy a utilizar el cuchillo, voy a llevar más carga. Así no se puede, ¿eh? Piel de hiena. Bueno, lo dejaremos ahí. Venga, vamos. Otra llena no, ¿eh? Venga. Vale, ahí está casa. Vale, vente, vente para aquí. Así por lo menos me dejas la pila aquí al lado. Hola. Vale, así está. Vale. 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 Y ahora sí que vamos ahí a tope de cosas. Uf. Que no me puedo mover. Tengo todo, tengo de todo. Vale, a ver. Piel, vamos a dejar las cosas de aquí porque si no, no se puede andar así, ¿eh? La siderita por allí. Aquí. Venga, ponte a hacer ahí. Vale, madera. Ya tenemos la madera entonces. Y la esencia. Yuhu. Esencia persistente. No obtuve corazón. Que no sé cómo. Cómo se obtiene. Vale. ¿Qué nos faltaba entonces? Nos faltaba madera para esto de aquí. Vale. Ponemos madera. Y tenemos que crear. Quince eran, ¿no? O sea, diez solo me da uno. Crear dieciséis. Pues sí, ¿no? Quince, ahí. Vale, quince. Va a tardar un ratico. Por eso lo ideal de tener esclavos. Porque creo que... Que reduce el tiempo de creación, ¿no? Me parece el tener esclavos. Vale. ¿Qué más? Necesitamos eso para crear el cofre. Y... Y también necesitamos... Para crear lo de las pociones. Esto, bueno, no se llamaba pociones. ¿Cómo era que se llamaba? Ya se me ha olvidado. El caldero, cincuenta de hierro. Ah, veinte de cordel. Vale, sí, sí, sí. Cordel, cordel. Vale, vale, vale. Cordel. Veinte de cordel. Créame treinta. Porque total, lo vamos a utilizar todos. Como siempre. Mientras se va creando eso, voy a guardar las mil millones de cosas que tengo encima. Vale, el cordel sí que se ha terminado de crear. Así que vamos a crear el caldero. Cincuenta de hierro. Creamos el caldero. Crear. Muy bien. Mientras se está creando el caldero... Vamos a ir a ver aquí, a esto de aquí. Porque ahora tengo esencia. Que no sé para qué era. A ver, fórmula. Ambrosía. 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 Un plato que cuenta con la supuesta bendición de los dioses. Pues no sé, pero voy a probarlo. A ver, voy a crear uno, no sé. Y no hemos podido obtener el corazón humano de momento y la carne inmaculada. O sea, no podemos hacer una ofrenda a Mitra. Vale, ¿y esto? Manifestación de fervor. ¿Qué es esto? O sea, tengo ambrosía y manifestación de fervor. A ver. Este objeto no puede moverse. Vale, ¿y la ambrosía esto? Consigo una poción. Ah, me lo dio como completado. Eso es... Vale, vale. Me lo dio como completado lo de consigo una poción. Bien, bien, bien. Al hacer esto. Vale, voy a dejar la esencia ahí. Ah, no, espérate. Fue por el caldero, supongo, ¿no? Al crear el caldero, supongo. Bueno, estoy muy segura si es que eso me lo completó el caldero o esto. Supongo que tiene que ser esto, ¿no? Sagrado, consumible. Supongo que curará o algo así. No tengo ni idea, la verdad. Vale, entonces ahora lanza un orbe. Tiene un objeto. Captura un pez. Ey, espérate, habíamos creado. O sea... O lo perdí... Pero había creado una... A veces me da la impresión de que me desaparecen cosas. Pero está claro que no, que me voy a estar confundiendo. Había creado... Yo juraría que había creado... Una red para peces. Bueno, no sé. No sé, qué raro. Bueno, a ver. ¿Ya se creó esto? Sí, bien, bien. Vale, ya tenemos la madera trabajada y el refuerzo de hierro. Ahora vamos a colocar el caldero para el fuego. Espero que esto sirva de algo. No, sí, sí. Todo sirve, todo sirve aquí en este juego. No sé dónde ponerlo. No, aquí no. La mesa de carpintero en algún momento la voy a deshacer. Porque no me gusta cómo ha quedado. No había visto que tenía esta barra aquí. Y la voy a poner allí en la esquinita. Así que el caldero lo voy a poner aquí. Ahí está. Y esto lo voy a poner allí en la esquina. Así que... En la próxima partida seguramente lo veréis ya en la esquina. Porque lo quitaré. Recopilaré nuevos materiales. Recogeré nuevos materiales. Vale, entonces. A ver. Tenemos el orbe. Aunque ya nos dieron las de las pociones. Pero bueno, a ver. Vamos a crear extracto de aloe. Que aloe tenemos mucho. Y nos han dicho... Que no podemos curar con el aloe. Así que... Hojas de aloe. Ponemos aquí las 65 hojas de aloe. Y vamos a crear esto. No, espérate. Vamos a cancelar. Vamos a crear todo lo que podemos crear. 6. Vale. Y vamos a crear nuestro super cofre. Gigante, ahí. Cofre. A ver. ¿Cofre se llama esto? Sí. Ah, vale. Solo podemos crear uno de momento. Porque nos falta más madera trabajada. Hay que buscar más madera para... Para crear madera trabajada. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Pues voy a guardar esto de momento. Epa. Lo voy a guardar aquí mismamente. Lo voy a dejar aquí. No quiero llevarlo encima. Porque esto pesa. Todo pesa aquí. Ya tenemos nuestro super cofre. A ver dónde lo puedo poner. Ahí está. Va. Por lo menos tiene más espacio. Está genial, eh. Está muy bien. Más espacio para guardar cosas. Que si no, ya vamos a tope con las cosas. Vale. Vamos a ver si se terminó. De crear. Espera, 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 espera un momento, espera un momento. Porque le he puesto a crear y no se ha creado. Ah, vale, vale, vale. Qué lista. Qué lista eres. Qué hace falta combustible. Claro, normal. Le hace falta combustible. Bueno, pues no estamos muy... Espérate. No estamos muy para allá de combustible, eh. 80. Vale. Vale. Qué hace falta combustible. Claro. Y yo esperando ahí que se creara. Ahora sí, venga. Vale, vale. Ahora sí. Vale, y mientras se crea el aloe vamos a aprovechar y vamos a crear lo de... Lo de capturar al pez. Que yo juraría que habíais creado uno. O sea, yo no sé si esto caduca. O sea, habíais creado una... Trampa para peces. O sea, yo me acuerdo de haber creado esto. Pero no sé. ¿O lo habréis tirado? No lo entiendo. Vale, hace falta rama. Esto sí que tenemos. Así que no hay problema. Bueno, hemos creado un montonazo de cosas en esta partida, eh. Venga. Trampa para peces. Dos. Vamos a crear dos. Ahí ya saco. Y la trampa para marisco hace falta madera trabajada. Que vamos a tener que buscar mucha madera. Pero como digo, lo de los recursos lo grabaré fuera. O sea, fuera de cámara. Porque es un... Me pondré un ratito a... A talar y a picar. A ver. Supongo que con esta cantidad de agua valdrá, ¿no? No hará falta que sea muy profundo, ¿no? A ver. Vamos allá. Vamos a probar. Ahí. Espero que esto funcione. No sé si es así. Buah, aunque hay poquísima agua. Ala, ala. Un pocodrilo. Pocodrilo, vente. Que ahora no tengo problemas contigo, eh. Toma. Toma. Ala. Ala, ala, ala. Pero qué confianza son esas, eh. No te vayas a comer peces, eh. No. Ahora ya, ni los cocodrilos nos paran. Venga. Piel de reptil. Vale, genial, genial. No sé para qué sirve, pero para algo servirá, seguro. Vale, voy a poner esto un poco... Yo no sé si esto funciona así. Supongo que sí, ¿no? Aunque haya poquita agua. Y esta por aquí. ¿Y ahora qué? Vale, espera un poco de tiempo y tendrás un pez. Vale. Me encanta la explicación. Vale, capturo un pez, tiñe un objeto delante de una orbe. Vale, pues voy a obtener algo de madera de aquí. A ver, un poquito de agua. A obtener algo de madera. Sí, y también la siguiente partida me acordaré... O sea, ya me poné unas luces porque es todo un poco oscuro, la verdad. A ver, ¿ya está esto? Sí, ya tenemos cinco extractos de aloe. Dejamos las semillas aquí. Y vamos a ir creando aquí, de paso, porque esto nos valía también para el cofre. Vamos a ir creando... Unas cuantas más de madera trabajada. Que necesitábamos 15 para otro cofre. Vale, y a ver, entonces, en viaje tenemos todo el primer capítulo completado. El segundo también. Tercero, nos falta aquí lanzo un orbe, que no sé cómo va a hacer esto. Nos falta esto. Y del capítulo 4, pues los demás ya es desconocido. Vale. Bueno, pues hemos hecho bastantes cosas, la verdad, ¿eh? O esa es mi percepción. Mi percepción. Ah, aquí tengo, mira, orbe de grasa. Ah, pues a ver, vamos a probar a la... Tinte. No, esto no. Esto es un tinte. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos completar eso antes de... De dar por finalizada esta partida. Me voy a poner el orbe aquí. El tinte este lo vamos a guardar de momento. Tinte, verde, amarillo, maldito, aceituna, orbe de agua, frasco de vidrio. Vale, supongo que esto no lo puedo lanzar así sin más, ¿no? Se lo tendré que lanzar a alguien, ¿no? Digo yo. Vale, y a ver si... No tenía carne por aquí, ¿no? Vale. Pues mira, voy a... Capturo un pez, a ver. ¿Esto ha capturado algo ya? Sí, un pececito. Me hemos capturado... ¡Eh, otro pez más! Muy bien, qué bien. Dos peces sabrosos y un pez exótico. Guau, esto... Estoy contentísimo. Vamos, en esta partida hemos hecho un montonazo de cosas. Vale, pues a ver, vamos a cocinar estos peces. Digo yo que... Que si los pongo aquí se cocina, ¿no? A ver. Bueno, pues nada, venga. Vamos a intentar lanzarle el orbe a quien sea. Supongo que a un cocodrilo no vale. Oye, cómo... Qué guay está eso. Eso está genial, ¿eh? De que vaya recogiendo pescados ahí. A ver, vamos a... Escoger a nuestra víctima. Por aquí arriba hay bastantes... Bastantes víctimas. Y vamos a ver si es así lo del orbe. Yo voy a intentarlo. A ver, voy a seleccionar el orbe ese. Y a ver si consigo tirárselo a alguien. No sé, no sé ni para qué sirve. Igual, igual... Le mejora las habilidades. Igual se transforma en un... En un bicho chungo y me ataca. Venga, a ver dónde hay una víctima. Por aquí, ¿no? Ahí había... Claro, me los cargué antes. No sé si... Si ya se regeneraron. Sí, sí, sí. Hay una víctima. Vale, a ver. A ver, a ver. Buah. Desean de suerte. Se supone que... Uy. Vale, a ver. Uf. No, no, no. Espera. No es un orbe. Ah, ya está. Vale, perfecto. Uy, le queda nada a la espada, ¿eh? Vale. Vale. A ver, ¿seré capaz de lanzarle el orbe? Uf. Se lo di en la cabeza. No sé para qué sirve. ¿Podré matarlo con el pico? No. No. Maldita sea. Espera, ¿y si le doy con esto? Vente, vente para aquí. A ver, vamos a probar. Tú vas a ser mi conejillo de indias. Toma, toma, toma. Uf. Ala. Paralización. Lo he matado, lo he matado, ¿eh? Buah, pero ahora vienen las hienas de pesados. Vamos. Sube. Muy bien. Sube, 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 sube. Vale. Uy, a veces como que vuela, ¿no? Vale, esto me pasa por no haber reparado el arma antes de salir de casa. Es que ni la vi. Uy, un bicho de esos pesado. Tendría que haber visto. Extracto de aloe, vamos a usarlo. Ah, uh, qué bueno. El extracto de aloe sí que... Uy, uy. Sí que está bien. El extracto de aloe sí que mola. O sea, recarga mucho más rápido que la carne. Está súper bien, ¿eh? Ala, encima un tipo lanzando una flecha. Ahora todo el mundo. Ahora como no tengo espada, todo el mundo me ataca. Pues maté al tipo S con el... Con lo de Mitre y no... No me dio su corazón ni... Pero ahí cumplimos lo del orbe, ¿eh? Cumplimos una cosilla más. Vale, ¿ahora qué nos queda? Tiene un objeto, planta, semillas. Fabrica un objeto excepcional o impecable. Toma ya. Vale. Bueno, pues nada, vamos a... Vamos a tirar la carne humana que de momento no sé para qué sirve. Tenemos aquí otra esencia persistente y... Muy bueno lo de... Lo del aloe, ¿eh? Me lo apunto para fabricar más. Vale, vamos a ver si tenemos ya más pececitos en nuestra... Buah, esto es genial, esto de tener la comida ya aquí. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Por favor, si te ha gustado, que espero que sí. Porque la verdad es que en este capítulo he conseguido bastantes cosas. Más de las que esperaba. Yo no sé si esto hay que sacarlo, porque si le doy a play me va a fabricar esto. Así que, por favor, dadle a me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y muchísimas gracias a todos aquellos que me dejáis comentarios. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Nos vemos. ¡Gracias!